El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, el Proyecto Redines y el Fondo Verde para el Clima presentan Resilientes, un espacio dirigido a mujeres y hombres del sector agroalimentario de las Américas. Hoy presentamos prácticas agrícolas que garantizan alimento saludable. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de capacitación agrícola. Vengan, vengan, tomen asiento. Hoy hablaremos sobre prácticas que fomentan la recuperación verde y que son amigables con la naturaleza. Vamos a compartir experiencias de varios países. Esto es algo que nos hace falta, amigo Darío, sobre todo si viene de usted, que está bien capacitado. Muchas gracias, doña Teresa. Es un gusto compartir los conocimientos. De eso se trata. Pues, empecemos. ¿Quién me puede decir qué entienden por seguridad alimentaria? Don Horacio, adelante. Bueno, si no estoy mal, la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen acceso a alimentos diversos, nutritivos y en calidad suficiente para satisfacer sus necesidades. Sí, ciertamente. En el contexto de la pandemia, la seguridad alimentaria se vio amenazada porque la gente dejó de producir y dejó de consumir. Hoy les voy a contar qué se puede hacer para evitar que el alimento falte y asegurar que también haya ingreso económico. Por ejemplo, en el altiplano sur de Bolivia, los productores promueven la cosecha de la quinoa silvestre, que es resistente al mal clima y es un sustituto de la quinoa que usualmente consumimos. Esta quinoa silvestre la tienen de reserva cuando la producción de quinoa se pierde por las lluvias excesivas a causa del cambio climático. Y he escuchado que en los agronegocios también hay ideas interesantes. Mi cuñada llegó de Colombia y me contó de la Asociación de Productores de Palma de Aceite, ahí en la zona del Catatumbo, norte de Santander. Allá se utiliza abonos orgánicos que prolongan la vida útil de los suelos, aumenta la productividad y minimiza las pérdidas por los impactos climáticos. La producción orgánica es bien conocida. Les cuento que los productores de café de Villa Talea de Castro, en Oaxaca, México, tienen prácticas agroecológicas y las plantaciones están libres de químicos. Los productores conservan el suelo y tienen certificaciones, lo que les permite acceder a nuevos mercados, generando fuentes de empleo porque hay demanda del producto orgánico. Esto ha permitido, por ejemplo, que las nuevas generaciones, los jóvenes, se queden en el campo, no migren a la ciudad y sigan con el negocio familiar. Eso es, precisamente de esto se trata, de incorporar prácticas innovadoras para la recuperación verde y así resolver estos problemas de falta de alimentos, del costo de los agroquímicos y todas las dificultades. ¿Y qué más tiene para contarnos, amigo Darío? Por efecto de la pandemia, 44 millones de personas en el mundo están en una condición de inseguridad alimentaria mediano grave. Es preciso transformar los sistemas agroalimentarios mejorando la producción con prácticas amigables con el ambiente y que aseguren alimentos saludables y nutritivos, previniendo también la falta de alimento. Este es un mensaje del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.